Y esta misma tarde continuó esta audiencia inicial contra los 11 ex-seleccionados de fútbol acusados de recibir dinero de amañadores internacionales para perder partidos oficiales y amistosos. El juez del Tribunal Quinto de Paz de San Salvador determinó que para mañana a las 9 de la mañana se va a reanudar la dirigencia y en la que van a definir si el caso pasa o no a la etapa de instrucción. La defensa ha solicitado que no se decrete detención provisional contra los imputados.